Estamos muy contentos no solo de venir a Puerto Vara, sino de llegar al sector de Ensenada para poder dar una buena noticia a las familias de acá. Y entregamos 8 títulos de dominio a familias que llevan esperando 5 o 10 años y que hoy día por fin van a poder dormir tranquilos porque saben que son dueños del terreno o la casa donde viven. Quiero agradecer al gobierno de Chile por el hecho de que nuestros vecinos obtengan en definitiva la titularidad de su propiedad. Esto es satisfacción y es lo que siempre hemos propuesto hacer de Puerto Vara una ciudad de propietarios. Una ciudad de propietarios nos permite innovar, nos permite crear iniciativas, nos permite poder perfeccionar nuestra calidad de vida. Es por ello que esto se agradece profundamente, está en la línea del gobierno como en la línea del desarrollo de Puerto Vara. Hoy materializo un sueño maravilloso porque Ensenada es un paraíso para vivir y doy gracias por tener ese pequeño paraíso que es mío, así que estoy muy agradecida del gobierno. La verdad es que el trámite cuesta un poquito, pero llega y uno se siente una emoción muy grande.